En la cuesta, a mi se puede vivir nada, no dejaron ni una huella, a nadie me encontraba nada. Ven por el pastor, si escribes bien conmigo, hagas mi sorbido abierto, ven y escribes bien sencillo. En serio y además creo que alguien por aquí sabe seguir en la criptomía, quien se me invita. En blanco está, porque nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella, a nadie me encontraba nada. Ven poeta azul, si escribes bien conmigo, hagas mi sorbido abierto, escribe mi tu necesito. Para mi soy libre abierto, escribe mi tu necesito.